Estamos con Nirvana Velásquez, si el señor Luis Zelaya estaba haciendo una conferencia de prensa, se va a solidarizar en estos momentos con la pérdida de un reconocido liberal. Estamos con Eduardo Martel, Nirvana, adelante. Muchas gracias compañeros, así como usted lo ha mencionado, ya me encuentro con autoridades del Partido Liberal. Eduardo Martel, con respecto al asesinato de este exalcalde de la capital, tal conocido como el Pelón Acosta, ¿cómo lo recuerda? ¿Usted tiene conocimiento, si tenía algún conflicto con alguien? ¿Cuáles podrían también ser parte de las hipótesis? Buenos días, buenas tardes. Hoy estamos de luto en el liberalismo, de tristeza. Hace unos 5 o 10 minutos nos enteramos de su fallecimiento, de su asesinato. El Pelón Acosta era una persona entregada a su partido y aunque había dejado la primera línea de la actividad política, siempre venía aquí, nos acompañaba, nos aconsejaba. En el pasado proceso primario tuve la suerte de que nos acompañó a nivel de las primarias condenarlo. Francamente se lo digo, como este asesinato ocurren alrededor de 20 en el país diariamente y quedan sin castigo los hechores y queda sin investigación y solo le queda el dolor a la familia. Eso es parte del diario vivir de la hondureñidad, pero insisto, muy triste, acongojado, nuestras condolencias a sus familiares. ¿Cómo se le recuerda y hace cuánto fue la última vez que pudo conversar con él? Conversamos hace 4 o 5 semanas, nos encontramos aquí en el partido, me hablaba de que estaba en algunas actividades profesionales en El Salvador, siempre dinámico, siempre enérgico, era una persona deportista, no sé si se acuerda el pueblo capitalino de cuando aspiró a ser alcalde, salía de karateka, era un karateka, era una persona realmente con un dinamismo impresionante y pese a su edad siempre mantenía esa energía, ese ánimo, nos da tristeza, nos deja un vacío. Yo exhortaría a las autoridades a que traten de investigar, pero no tenemos la más mínima esperanza. Como usted menciona, la petición por parte del Partido Liberal hacia las autoridades se van a solidarizar, entiendo que en breve también estarán realizando algún tipo de comunicado según lo manifestaba Luis Zelaya. Sí, vamos a enviar las notas de condolencia respectivas, el acuerdo de duelo a sus familiares, acompañarlos en ese dolor, pero insisto, como el asesinato del pelón a Costa sucede en 20 al día aproximadamente, y nosotros enérgicamente le decimos a la fiscalía, a los operadores de justicia, a la policía nacional, a los gentes responsables que traten de investigar, que profesionalicen su funcionamiento, hoy por hoy nos toca a nosotros sufrir esa partida, lamentamos profundamente lo que ha sucedido. Bien, muchas gracias. Compañeros, bueno, parte de lo que manifiesta Eduardo Martel desde el Partido Liberal de Honduras, luego de conocer el asesinato de un miembro de su partido, que como ellos manifiestan, pues lo recuerdan con mucho cariño y con mucha entrega hacia este partido liberal. Si no tienen consulta, retornamos con ustedes.